El dinero gastado en el pasatiempo, en el hobby del presidente, resulta insultante, así sea un centavo, de acuerdo a las carencias que vivimos en este momento. Estamos en pico de pandemia, superamos ya por mucho las expectativas del peor escenario del gobierno, no hay oxígeno para los pacientes. En la Ciudad de México estamos casi al tope y la saturación de las camas hospitalarias, en la Ciudad de México.